Intervenida una embarcación semirrígida con 500 kilos de cocaína en aguas cercanas a Canarias. La lancha interceptada portaba 22 fardos con sustancia estupefaciente y se encontraba pertrechada con el material necesario para su posterior alijo. La intervención fue realizada en las proximidades de las islas occidentales por el buque Cóndor del Servicio de Vigilancia Aduanera, en el transcurso de las labores de patrulla y vigilancia que tiene encomendadas. Como resultado de la operación fueron detenidos sus cuatro tripulantes, de distintas nacionalidades, entre ellos un ciudadano español. 14 de enero de 2022 cuatro agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han intervenido una embarcación semirrígida con 500 kilos de cocaína en aguas cercanas a Canarias. La operación tuvo lugar el pasado 5 de enero, cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera embarcados en el patrullero Cóndor de la Agencia Tributaria, en el ejercicio de sus funciones de prevención y represión del contrabando y narcotráfico, iniciaron a las 12 de la noche y 30 navegación de patrullaje al suroeste de las islas. La actuación se desarrolló en colaboración con el CICO, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, y el Mahoquene, Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de narcotráfico. Tras un intenso ejercicio de búsqueda, a las 2 del mediodía y 30 del mismo día, el patrullero localizó en aguas próximas a la isla del Hierro una pequeña embarcación neumática con motor fuera borda con rumbo al sur de las islas Canarias que levantó sospechas por estar fuera del espacio marítimo propio de este tipo de embarcaciones y que, al aproximarse el Cóndor, inició una maniobra de evasión. Finalizada la persecución de la embarcación, se procedió a su abordaje por los funcionarios del patrullero, que encontraron a simple vista un número considerable de bolsas que contenían cocaína. Además, se detectaron diversos elementos de pertrecho como bidones de gasolina, víveres, etc. En total fueron aprehendidos 22 bultos, repartidos entre sacos de arpillera y bolsas impermeables, cuyo peso bruto total ascendió a 519 kilos. La tripulación de la embarcación intervenida, compuesta por un ciudadano de nacionalidad española, uno de nacionalidad colombiana y dos de nacionalidad marroquí, fueron detenidos y trasladados junto con la carga hasta el patrullero Cóndor para su custodia, dado el precario estado de la embarcación interceptada. Al día siguiente, una vez atracados en el puerto de Las Palmas, un equipo conjunto de vigilancia aduanera, Policía Nacional y Guardia Civil procedieron a la descarga de los efectos intervenidos y a la puesta a disposición judicial de la sustancia estupefaciente y los cuatro detenidos. La causa está siendo instruida por el Juzgado Central Nº 1 de la Audiencia Nacional. En una operación conjunta, agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han interceptado una embarcación semirrígida con 500 kilos de cocaína en aguas cercanas a Canarias. La intervención tuvo lugar el 5 de enero en colaboración con el CICO y el Mahoquene. La embarcación fue localizada por el patrullero Cóndor de la Agencia Tributaria en su labor de patrullaje al suroeste de las islas. La lancha neumática, que levantó sospechas al estar fuera del espacio marítimo propio de este tipo de embarcaciones, inició una maniobra de evasión al aproximarse el patrullero. Tras una persecución, la embarcación fue abordada, y se encontraron 22 fardos con cocaína, además de bidones de gasolina y víveres. La carga, con un peso bruto total de 519 kilos, fue incautada, y los cuatro tripulantes, de distintas nacionalidades, española, colombiana y marroquí, fueron detenidos. La sustancia estupefaciente y los detenidos fueron puestos a disposición judicial en el puerto de Las Palmas.